¡Está acabado! ¡Voy! ¡Defiéndeme! ¡Voy por allí! ¡Me acostumbraría! ¡No! ¡Coño! ¡Coge todo lo que tenga! ¡Es increíble que siga vivo! ¡Ha sido un loco! ¡Alabado sea el señor! ¡Gracias, agente! ¡Todos los que se meten en el gozo acaban con el cerebro hecho mierda! ¡Y a tu amigo el Marshall le... ¡Es un puto puma! ¡No me han cuidado con el puma! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Joder! Espero que encuentres algo bueno. Aún me late el corazón a tope. ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado! Sé que eres real. ¿Es cierto que están rodando algo junto a la vieja mina Grimalkin? ¡No puede ser! ¡Nadie haría algo tan estúpido! ¡Buena suerte, agente! ¡Cuando tú me digas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mierda! Eso podría haber salido. Cúbreme. Me muevo. ¡Preparaos para luchar! ¡Mierda! 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 ¡Vamos a la obra! ¡Mierda! 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 ¡Estoy herido! ¡Mierda! 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 Pichito Podría Si Podría 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 Si te interesa, puedo darte una lección vital. Lo necesito. Si te interesa, puedo darte una lección. 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 No quiero ni pensar en la cantidad... ¿Hola? Soy Virgil Minkler, desde la prisión del condado. Si hay alguien cerca de la depuradora, necesito vuestra ayuda. Los santitos se dedican a bombear agua llena de gozo. Y hay que impedírselo. La caseta de bombeo está cerrada, pero podréis colaros con las tuberías. Seguid las tuberías azules y tened cuidado con esa droga. Si te mueras todavía. ¡Tengo que rec... ¡10 en precisión! ¡Me estoy moviendo! ¡Me estoy moviendo! ¡Señores, en marcha! ¡Joder! ¡No me siento morir! ¡He hecho lo... ¡Necesito ayuda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No me siento morir! ¡No me siento morir! ¡Ya! Gracias. ¡No! ¡Ah! ¡Ahí estoy corriendo! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Un día, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! Aquí hay mucho que hacer. Pregunta por ahí. Qué bien que hayas vuelto. Está bien. Dios, adoro el clima de montañas.